Ayer se difundió de que se había inundado la construcción de la refinería de Dos Bocas. Llovió mucho en todo el país, casi en todo el país. Vieron inundaciones en varias partes. Y sí, no quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación, se le dice encharcamientos. Pero sí, en efecto, hubo encharcamientos. Sin embargo, están pendientes nuestros adversarios de todo. Hasta había un… Eso fue después de la lluvia, ya, no hay nada. Así está. Pero sí se encharcó, porque llovió mucho, llueve mucho en Tabasco y está lloviendo mucho en el país. El mes de septiembre, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es el mes que más llueve. Hace cuatro o cinco días las lluvias fueron muy fuertes aquí. Ayer en Guanajuato, en Hidalgo, llovió muchísimo, inundaron las calles y todo. Entonces, estamos en plena temporada de lluvia en muchos estados. Pero esto es lo que pasó. Se sigue trabajando. Aprovecho para informarle a Sergio Sarmiento, porque sacó hasta un Twitter. También, pero a ver, consiguen a Sergio Sarmiento ahí en el Twitter. Porque fíjense, ¿esto dónde es? Ah, Jalisco, miren. Pero esto no lo sacó Sergio Sarmiento, ni López Dóriga. Pero van a ver cómo le pone Sergio Sarmiento, que pertenece al Reforma, cómo pone en su Twitter. Y es en buen plan, o sea, es nada más para… Puede ser que lo tengan ahí. ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba? Ya no me voy a reír, porque después dicen que es una risa diabólica. Pero ahí está.